¿Cómo están? Quise hacer esta pequeña grabación para hacerme cargo de una pregunta que recibo de un lector del libro Filosofía Cosmopolítica, específicamente acerca del capítulo o del parágrafo 10, titulado Deus ex Machina Cosmopolítico. Fue muy interesante y un poquito graciosa la pregunta porque se trata de un actor que me dice en primeros términos por qué utilizo el concepto Deus ex Machina, siendo que se trata de un concepto que se utiliza en el teatro. Al parecer el Deus ex Machina está entendido como todas estas maquinarias o estructuras que permiten hacer ingresar en el escenario, por ejemplo un ángel que con una especie de brazo mecánico entra volando a la escena, o un hada o una divinidad griega, lo que sea. Entonces el concepto tiene esa primera noción. Pero en el libro utilizamos la idea de Deus ex Machina para referirnos a la intervención que podrían haber hecho de manera muy artificiosa entidades alienígenas inteligentes en algunos pasajes que leyendas y mitos antiguos no se reportan. Entonces, si me lo permiten, me gustaría leer algo muy breve respecto de lo que quiero comentar enseguida. Dice, la operación exopolítica que intervino e interviene entre nosotros, motivada por el sentido que podamos desfrozar más allá de los hallazgos alienígenas, sea cual sea el nivel que hayan conquistado, se nos revela hoy en día en la hermenéutica que relee el derrotero humano de la búsqueda de lo otro. Este lector, generosamente, me hace una crítica muy severa y me dice no entiendo esa línea, pero yo lo comprendo porque no es una línea fácil, pero no hay ningún dolo en escribir de esta manera. Lo que pretendo decir es fenomenológicamente, que es la gran tesis del libro, que el objetivo que tendrían estas inteligencias alienígenas que han intervenido en momentos fundamentales en la historia de la humanidad tiene un propósito muy claro y es observar cuál es el desarrollo que los distintos pueblos son capaces de hacer en términos de su conciencia de los grandes problemas existenciales y espirituales del hombre. Es como si un padre respecto de un hijo quisiera observar hasta qué punto el niño es capaz de desarrollar ciertos problemas por sí solo. Pero como hay ciertos problemas que no emergen espontáneamente, sino a partir de un estímulo, sino a partir de una invitación que provoca o estimula esos problemas intelectuales, existenciales, filosóficos, es necesario que haya una intervención ex machina, una intervención deus o aliens ex machina. Simplificándolo aún más, la idea es que en ciertos pasajes de historias bíblicas, por ejemplo, en las que ocurren eventos extraordinarios, lo que haría que sean extraordinarios estos eventos es la manipulación tras bambalinas, para seguir utilizando un lenguaje teatral, de algún instrumento, de alguna artimaña tecnológica que permite producir efectos extraordinarios, efectos mágicos, entre comillas, en el pueblo en una determinada época. Entonces, por ejemplo, en cierto pasaje de los Evangelios, hay un momento en el que el peregrinaje de José María y el niño Jesús se cruza con unos árboles, unas palmeras que se tuercen gentilmente para que ellos puedan recoger ciertos frutos. O en el Antiguo Testamento, en el Éxodo, por ejemplo, eventos extraordinarios como la separación de las aguas del Mar Rojo para permitir el cruce del pueblo de Israel, que ha sido intentado de explicar por la teología bíblica, entendiéndolo como una suerte de sismo, cataclismo, que había producido alguna clase de fenómeno geológico tal que abrió las aguas permitiéndole al pueblo pasar. La verdad es que el relato de ese pasaje específicamente es tan específico y tan rico en detalles que solamente forzando las ideas uno puede llegar a decir bueno, en vista de que algo así no puede ocurrir, tiene que haberse un evento geológico, que es lo que terminan diciendo los arqueólogos bíblicos. Pero esa es una interpretación. La interpretación psicologista que venimos discutiendo hace mucho tiempo insiste con que todo eso es la gran imaginación judía que intentó explicar ciertas fortunas, ciertas dichas y ciertas penurias que hubieron de ocurrir y que simplemente pasaron, pero por fortuna, por casualidad, por lo que fuere, pero que no pasaron sino en la cabeza de los escribanos, de aquellos que dejaron un legado escrito de estos eventos. Pero la tercera explicación, que es la perspectiva cosmopolítica, de una hermenéutica cosmopolítica, supone que no, que podemos pensar perfectamente que estos eventos ocurrieron tal y cual están siendo descritos en el lugar, solo que gracias a la intervención de este brazo mecánico, entre comillas, de lo que llamo acá la operación Deus Ex Machina, es decir, que la tecnología alienígena interviene fenómenos atmosféricos, fenómenos climáticos, fenómenos geológicos, biológicos, si es necesario, para producir un efecto en los testigos que los sorprenda a tal punto que lleguen a concebir que ha ocurrido una intervención divina, una intervención de lo absolutamente otro. ¿Para qué? Para inocular, para estimular un deseo de seguir atentos e investigando desde lo espiritual, desde lo existencial, desde lo filosófico, esa presencia de lo absolutamente otro que termina siendo llamado Dios. Pero 2000 años después, o 2500 años después, podemos hacernos la pregunta de si acaso todas estas tecnologías que fueron empleadas para producir estos efectos teatrales, en definitiva, son en realidad operaciones gratuitas o tienen un objetivo bastante más ambicioso, que reitero la gran tesis, es que el hombre, como especie, se oriente espiritualmente hacia una investigación, hacia un estudio de lo absolutamente otro, que recibe, insisto, un primer objeto, más o menos difuso, más o menos vago, en la forma de estas intervenciones alienígenas. En la intervención, por ejemplo, que ocurre en la zarza ardiente o que ocurre en esta aparición portentosa que enfrenta Ezequiel, el profeta. Entonces, ¿qué es lo que en efecto concreto ocurre? Que bueno, quedan impregnadas ciertas impresiones que luego hemos seguido cultivando como religión y en el mejor de los casos como filosofía. Entonces, en síntesis, Deus Ex Machina o Aris Ex Machina es una operación tecnológica que pretende producir un efecto especial, casi en el sentido cinematográfico, en un contexto teatral en donde quieren ver o quieren experimentar con los resultados espirituales, con los resultados anímicos, intelectuales y filosóficos, que estos efectos producen en la gente. ¿Para qué? Para que eso eche a andar una espiritualidad, una filosofía, una búsqueda de lo absolutamente otro.